Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, jueves, marzo 14. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí te voy a compartir una oferta en la tienda de Walgreens. Recuerda que las ofertas comenzaron lo que es marzo 10 y terminarán marzo 16. Miren, tenemos productos nuevos que son estos productos de Allspice. Están con el precio regular de 14 dólares y 99 centavos. Los podemos encontrar esta semana por 12 dólares y 99 centavos. También estos de barra, ok. Pero estos son productos nuevos. Ok, déjenme sacarlos para que lo puedan ver bien. Y lo voy a estar escaneando con la aplicación de Ibota. La aplicación de Ibota tiene un reembolso de 3 dólares, límite de 2. Ok, entonces miren, así se ve el reembolso. Entra lo que es también el de barra, el de inmedio, que es como una cremita. Aquí no lo veo en la tienda, pero bueno. Ahí está, califica perfectamente bien este desodorante en Sprite. Allspice, ok. Califica súper bien, 3 dólares en la compra de 2. Bueno, para este producto tenemos un cupón digital disponible en la aplicación de Walgreens. Ese cupón, yo la semana pasada lo utilicé y se vencía la semana pasada. Nos pusieron un cupón nuevo, ok. Es un cupón nuevo que nos pusieron esta semana. Este cupón es de 10 dólares en la compra de 2. Miren, ahí está. Y vamos a ver el cupón. Es de 10 dólares. Hay otro de 4 dólares. Pero miren, 10 dólares en la compra de 2. Si califican los desodorantes, los de barra y los de Sprite, el que acabo de agarrar, ok. Ahí están. Califican esos desodorantes. Nada más que están un poquito caros. 2 de 99. Entonces, si nosotros haríamos la cuenta, como nos quedaría. La semana pasada yo compré los Secrets. Y la semana pasada, pues sí se me imprimió la Catalina del P&G. Pero la verdad, esta semana no sé si se imprima con los Allspice. No he visto a nadie en que se le imprima la Catalina del P&G con los productos Allspice. Entonces, ¿cómo nos quedaría la cuenta? Serían 12.99 por 2. Por los dos productos serían 25 dólares y 98 centavos, ok. Vamos a restar el cupón de 10 dólares. Ok, cupón de 10 dólares. Nuestro total a pagar sería 15 dólares y 98 centavos. Pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Ibota nos estará regresando 3 dólares por cada uno. Aquí estoy escaneando lo que es el producto del de barra para ver si califica. Y miren, sí califica el de barra, ok. Entonces, de los 15.98 después del cupón, nosotros estaríamos pagando la cantidad de 15 dólares y 98 centavos. Aquí hay un bono adicional y hay más reembolsos, así que denle click a sus reembolsos, ok. Bueno, estaríamos pagando 15 dólares y 98 centavos después del cupón. Vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Nos estará reembolsando 6 dólares por los dos productos, 3 por cada uno. La compra nos quedaría por 9 dólares y 99 centavos. 15.98 menos 6. 9 dólares y 98 centavos dividido entre los dos a 4 dólares y 99 centavos, que se me hace un poquito caro. 4 dólares y 99 centavos. Pero, yo no recuerdo dónde yo vi una fotografía de que va a salir un cupón de la belleza. Yo vine aquí a una tienda consultora de belleza y no encuentro ese cupón. Esos son de Maybelline. Hay un cupón para los desodorantes del cupón de la belleza. Nos puede salir un poquito mejor. Así que yo me voy a ir más tardecito a otra tienda a ver si encuentro esos cupones de la belleza. Y les dejo saber, a ver si nos quedan un poquito más económico. Y bueno, aquí me encuentro en el área del jabón. Estoy aquí viendo el jabón. Tenemos un reembolso para lo que es el Omer Hummer. Miren, chequen su aplicación de Ibota. Nos pusieron reembolso. También pusieron otra vez el reembolso de Covergirl. Pero pues yo no tengo cupones de Covergirl, ok. Entonces, hay un reembolso para estos del Omer Hummer de 5 dólares. Y estos están en la tienda por 8 dólares y 99 centavos. Ok, me voy a agarrar este que está más grande. ¿Dónde está el código de barras? Está aquí enfrente. Ok, entonces voy a escanearlo a ver si aplica este cupón. Perdón, este reembolso de 5 dólares en la compra de uno, sí. Y es límite de uno. Bueno, entonces después de 5 dólares, este producto te saldría por 3 dólares y 99 centavos. Es el de 105 lavadas, ok. Trae 115 onzas. 105 onzas, perdón. Y este de 77 lavadas está más chiquito. Así que, bueno, nos convendría llevarnos el más grande. Miren, este que cuesta 9.99 del Gain. Tiene 88 onzas. Y este tiene 105 onzas. Miren, también el Purex está 9.99. Vamos a ver si hay un reembolso en la aplicación de Ibota. A ver si hay un reembolso. No, no, el Purex no. Usualmente el Purex pone un reembolso en Ibota. Está por 9.99. Voy a checar si hay un cupón en la aplicación de Walgreens. A ver si tenemos un cuponcito. Está 9.99. Y tenemos un cupón de 2 dólares. Entonces, nos quedaría 7.99. Sí, 7.99 después del cupón. Está un poquito caro. Lo hemos agarrado más económico. Así que, bueno, por si ustedes quisieran aprovechar. Necesitan jabón. Pues es mejor un descuento que pagar precio regular. Pero sí, después de este cupón es al día por 7.99. El galón grande que cuesta 12.99. Así que, para lo que es el Hammer Hammer, me voy a estar llevando este. Que tiene más onzas. 105 onzas. Y no tiene cupón, desafortunadamente. Pero si tú lo quieres ordenar en línea. En línea puedes aplicar lo que es el código WACT10. Te va a descontar un 10%. Que sería como que 89 centavos. Entonces, te quedaría más económico. Si lo quieres ordenar en línea. Yo aquí lo estoy poniendo en el carrito. Por si ustedes lo quisieran ordenar en línea. Y también, miren, en el carrito también tenía lo que son los desodorantes. Pero sí nos está descontando algo el 10% de los desodorantes. Pero aún así siento que sale caro. Voy a ver si encuentro los cupones de la belleza para este producto. Para que nos salga más económico en la tienda. Ok, más económico. Recuerden que es un cupón de 10 dólares que tiene este desodorante. Entonces, si ustedes todavía conservan un booster. Yo ya no tengo booster. Ya me los acabé todos. Un booster, un perk. Este, pues les puede quedar mucho mejor. Porque este cupón de 10 dólares, pues nos ayuda a pagar nuestro total. Miren, puse ahora los dos desodorantes. 10 y nos descuenta unos 60. No es mucho el descuento. Pero bueno, ahí está. Entonces, si ustedes tuvieran un booster. Pues este cupón de 10 dólares les ayudaría a pagar su cuenta. Ok, entonces, este, para el Hammer Hammer nos estaría quitando el 10% que serían 89 centavos. Entonces, estaríamos pagando 8 dólares con 9 centavos. Pero la aplicación de Ibota nos estaría reembolsando 5 dólares para el Hammer Hammer. Quedándonos este producto por solamente 5 dólares y 9 centavos antes de los taches. Entonces, no, nos quedaría, perdón, por 3 dólares y 9 centavos antes de los taches. Sí, 3 dólares y 9 centavos antes de los taches. Y lo hacen en línea con el código WACTSEN. Ok, nada más recuerden que órdenes en línea tienen que tener su recibo para poderlo subir a la aplicación de Ibota. Chicos y chicas, ya tengo aquí mi, ya compré el producto. Voy a subir mi recibo. Acá que me dice Ibota que estoy subiendo mi recibo. Son 8.99, yo pagué con puntos. De estos 8.99 y Ibota me va a reembolsar 5 dólares. Así que este galón de Hammer Hammer me queda por 3 dólares y 99 centavos. Por si ustedes lo quieren realizar, ok. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Bye. Bye. Bye.